¿Qué noticia, eh? ¿El fin de intrusos? Chao, Loli, chao, Ventura. Real sigue sacando gente de su vida. Chiche Herbio, ni un lapidario informe al cimentero. El periodista, desde su siglo 70-20, hoy, puso al aire un lapidario informe mientras todos mirábamos el Mundial dedicado a Jorge Real, que está en el ojo de la tormenta. El graf del informe decía Chao, Loli, chao, Ventura. Real sigue sacando gente de su vida. Esto es a causa de que el histórico panelista de intrusos, Luis Ventura, fue echado por Jorge Real luego de compartir 14 años juntos en el aire. Era lo que hablábamos el tema del día de hoy. El episodio ocurrió, el viernes, ocurrió, perdón, el viernes, se habló en todos lados por la alta repercusión del despido, pero el clásico ciclo de Chiche Herbio le dedicó un lacrimógeno informe. No, terrible. Bueno, Chiche, estamos acostumbrados a los informes de Chiche. Chiche está más allá del bien y del mal y siempre tiene un informe debajo de la galera que te hace el tema del chopacabras o del extraterrestre. Igual me mató la frase de Chiche está más allá del bien y del mal. Totalmente. Lo voy a tuitear ahora. Está totalmente. Es así. ¿Vos, Mauro, qué opinás? No, o sea, obviamente que Chiche es uno de los grandes periodistas de interés general y, bueno, sus clásicos programas son bien vistos, ¿no?, para los televidentes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo personalmente no creo que intrusos deje. Es un programa que le rinde muchísimo a América. Totalmente. Y le cambiarán alguna fórmula, le cambiarán algún panelista, pero, bueno, no creo que se vea tan afectado por todo esto que está pasando. Veremos. Vamos a hablar de eso dentro de un rato también. ¿Siguiente puesto? Atención con esta noticia. Nace una nueva relación después de un cuarto de hotel. De la mano de Leandro Gambetta, te vamos a revelar la historia de él, quien es uno de los hombres más codiciados por el alto poder que tiene y de ella, quien necesita de ese poder en ese momento para poder remontar aún más su carrera. Se juntaron en un cuarto de hotel y ambos protagonistas negaron que haya pasado algo más que una simple reunión de trabajo. Pero lo cierto es que pasaron una fogosa noche juntos. Se prendió un fuego. ¿De quiénes hablamos? Quedate en Fans Radio, que hoy te lo contamos. Estuve esperando toda la semana para saber. Yo estuve leyendo el portal siemprepremisas.com.ar y quería saber quién era este personaje. Así que quédate acá prendido. Nachito no me quiso decir de qué se trata. A mí tampoco. No, pero bueno, igualmente... ¿O te dijo algo? No, tampoco. No seas malo, Nacho. Nosotros somos tus compañeros. Nos podés decir, si querés. Dice que se está divirtiendo mucho, pero bueno, divertite y contanos qué es lo que está pasando. No nos dejes con la intriga. Pero bueno, igualmente la intriga se va a ir dentro de un rato cuando tengamos la columna de Leandro Gambetta desde Rosario, que nos va a contar muchos más detalles acerca de esta noticia que realmente puede ser tapa de muchos diarios. Vamos, al siguiente puesto. En Chile comparan a Bárbara Vélez y Augusto Studer con Pampita y Benjamín Vicuña. El programa chileno intrusos La Red ya se hizo eco de este joven romance entre Bárbara Vélez y Augusto Studer sumado a la gran expectativa que le ponen a la pareja. Deben el informe de Bárbara Vélez, una ultra famosa argentina conquistó el corazón de Augusto. Ambos están en una etapa muy positiva a tal punto que van en camino de los pasos de Pampita y Benjamín Vicuña. ¿Cómo ven ustedes la pareja, chicos? Ayer fue el cumpleaños de ella. Cumplió 20 añitos ya. ¿Estuvo en cumpleaños Augusto? Sí, ayer cumplió años Bárbara Vélez, así que hoy publicaron fotos en Twitter muy juntitos. Él le regaló la torta, así que estuvo. Así que aproximadamente hace dos semanas ya le había presentado a la familia que estuvieron todos almorzando. La verdad que son muy talentosos los dos. Bueno, no tanto ella, digamos. Está en reclamo, no seas malo, no, Mauro. Esta chiquitala de... Esta chiquita de Gloria Garra, de... En tu cara me suena, pero la verdad que canta la mierda. Igual, sinceramente, cero talento, cero talento como la madre, pero bueno. Sinceridad total, Mauro Cavanias. Igual la gran duda que tengo es ¿Cómo se vuelve? Es el regalo de cumpleaños, no lo dijimos. ¿Cómo? Eso fue su regalo de cumpleaños. Exactamente. Sí, bueno. Pero igual no va a ser la carrera de la madre y lo mera como siempre, así que es así. Igual... No hay que preguntarle mucho si... No, me parece que ya lo dejaste en claro. Igual la duda que tengo es ¿Cómo se pronuncia el apellido? Augusto Schuster? Augusto Schuster. Schuster. El chiquito de tu cara me suena. Ah, sí, no importa. Chileno. Talentoso, ¿eh? Yo lo he visto y... Yo no lo conocía, me gustó mucho las actuaciones que hizo. Sí, imita muy bien en tu cara me suena. Hay que rejatar eso. ¿Entramos al podio, les parece? Sí. Perfecto. Vamos. Puesto número 3, medalla de bronce. Habló Fabiana Luzi, luego del alta de Antonio, el hijo de Luis Ventura. A casi dos meses de su nacimiento, el hijo de Fabiana Luzi, Luis Ventura, recibió la alta médica esta mañana de ayer, martes. Sí, a lunes. La de Edcord... ¿Lunes? Fue lunes. Lunes, me parece muy bien la data. La de Edcordobesa confesó, el de Edcordobes estuvo en riesgo de vida. Hay que pasarla para saber lo que es. Estaba todo bajo control hasta el día que me internaron, que me descompensé. Se me manifestó diabetes gestacional y me había subido la presión. Eso me hizo descompensar y desencadenó en el parto de seis meses y medio que tenía. Dice, como es prematuro, hay que controlarlo. Hoy por hoy podemos decir que está bien de salud y ya no corre riesgo de vida. La verdad que estoy feliz. Bueno. Feliz. Una alegría, ¿no? Lo de esta noticia. Sí, con suerte, pobrecito. Ya salió. Totalmente. Sí. Así que, bueno, un saludo para los dos. Sí, bueno, una pronta recuperación. Claro. Seguramente. ¿Seguirá hablando? Que prime la relación con Luis Ventura, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que prime la relación con Luis Ventura. ¿Pero ahora que tiene el disco, se guardará o seguirá hablando? Me parece que va a seguir hablando, ¿no? Va a haber como más cosas satélites. Van a empezar a aparecer muchas cosas más que le va a ser difícil a Luis Ventura estos meses, por lo menos hasta fin de año. Remontarla no va a ser fácil. Ha metido la gamba de una manera muy importante. ¿Vamos al siguiente puesto? Bueno, medalla de plata para Beto Cacela, que destrozó a Luis Ventura. Beto Cacela habló con el programa Informadísimos cuando le preguntaron sobre la desvinculación de Luis Ventura de intrusos y lo comparó con un grupo de tareas de la dictadura militar. Todo lo fue exponiendo él y todo se fue viendo hasta que su propio socio de toda la vida lo echó al aire. Personalmente, había advertido que este muchacho había derrapado hace rato. Tener poder, en cierta forma, al ser humano lo convierte en una porquería. La impunidad es una enfermedad, aseguró Cacela. Y explicó. En la dictadura militar se armaron unos grupos tenebrosos que se llamaban grupos de tareas, que ejecutaban a discreción y con impunidad acciones de fuerza en los barrios. A mí me parece que Ventura fue como un brazo ejecutor de esos grupos de tareas de la dictadura y se comió esa impunidad y se volvió medio loco. Y bueno, eso en algún momento se termina. ¿Por qué justo? Porque la vida tiene un poquito de Hollywood y finalmente los buenos se tienen que imponer. Comparación, comparación medio rara de Beto Cacela. Un poco fuerte. Un poco fuerte. Demasiado. Digamos que... Pelea que nace ya de varias peleas de la radio, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, es como lo que es el tema del día y también lo que veníamos diciendo, que se escucha mucho por la calle. Sí, creo que tanto Jorge como Luis están cosechando todo lo que... Claro. Todo lo que han... Es un boomerang, ¿no? Sí, totalmente. Un karma, ¿no? Digamos, hace 14 años es un programa que se ha metido todo el tiempo en la vida de la gente. Por algunos, del caso de Marcelo Coraza, el ganador de Gran Hermano 1, o miles de casos más. Lo que le han dicho a Sofovich en este último tiempo. También. Bueno, me parece que todos están aprovechando este momento como para, digamos, darle un poquito. Exactamente. Ocurre que también, me parece, ¿no? La exposición de los periodistas nació recientemente, porque antes no se le daba mucha importancia a la vida personal de los periodistas, ¿o no? Pasó también con el caso de Doman, como estábamos hablando hace un ratito nada más, que de la nada es como que ellos pasaron de ser los comunicadores a ser más partes de la noticia. Totalmente algo atípico en estos dos últimos años. Vamos, ¿ustedes quieren saber quién sacó el primer puesto? Totalmente. Vale, vamos. Vamos. Medalladero para Susana Jiménez, estreno y adopción. Telefe ya se encuentra preparando motores para la segunda mitad del año y el programa de Susana Jiménez ya se encuentra trabajando en etapa de preproducción. Sí, este miércoles, desde las 10, comenzó el casting para las bailarinas del Cuerpo Baile, que estará comandado por el cológrafo Gustavo Wons. La fotografía vuelve a ser el determinante de la fecha de estrella pautada para la última semana de julio o la primera de agosto. Susana vuelve y ya cuenta con la palabra de Gazaya de regresar a su programa, sus productores históricos y un equipo de trabajo que va pensando ideas para que su programa mantenga identidad y renueve estilo. Mientras tanto, la diva amante de los perros mostró en su cuenta de Twitter a su nueva adopción. Se trata de Kiko. Kiko. Se trata de Kiko, un bello perro de raza braco húngaro. ¿Qué opinan, chicos? Gente que sorprendió porque en otras portales de espectáculos como tenía un nuevo amor, dijeron. Ah, todo. Cosas, claro, viste. Ni era lo que terminó sin nuevo amor. Bueno, en esos portales, yo realmente como lees el título y termina sin nuevo amor. Tiene nuevo amor y ahí sorprendió, viste. Al final, bueno. Pero bueno, era raro que Susana todavía no empezara el programa. Está bueno que ahora lo haga. Digamos, bueno, ella se había comunicado. Seguramente va a ir una vez por semana y ella dijo desde el año pasado. No va a partir ni con la nata ni con Tinelli. Así que vamos a ver si lo aumenten en los miércoles. ¿Qué dice? Claro, miércoles. Sí. Miércoles que... Tendría que terminar, tu cara me suena. Sí, el programa de entretenimiento es ahora. Bueno, pero recuerden que estas noticias y muchas más las encontrás en www.siempreprimicias.com.ar Y algo que me olvidé, muy fundamental, Nacho me va a matar, porque hay alguien que presentó este segmento. Exactamente. Estamos hablando de Valéas Catering, que tiene el mejor catering para tu evento social. Nosotros te lo recomendamos. Contáctate ahora mismo al 4763-6652 o al 1135-38-5490. Rito, despacio. 4763-6652 o al 1135-38-5490. También puedes enviar un mail a valeriascatering.com. Vamos a un corte musical. Vamos a hablar un rato. Hoy la fábrica del espectáculo está en manos nuestras y seguimos hasta las 20 horas. Hoy la fábrica del espectáculo está en manos nuestras. Hoy lampra del espectáculo está en manos nuestras. Gracias. Gracias. Gracias.